Bueno, muchas gracias a los medios por estar hoy aquí. Hoy desde el Grupo Socialista en Arcos de la Frontera, el Partido Socialista quiere hacer estas declaraciones hoy aquí en nuestro tradicional mercadillo, en El Barato, donde una vez más vamos a salir de cara al 23 de julio a pedirle el voto a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos. ¿Y por qué salimos los socialistas y además tan alegres a pedir el voto para el Partido Socialista? Pues nada más que hay que ver lo que estamos viendo últimamente en las noticias, los resultados que están dando, las encuestas, los distintos debates que estamos teniendo en la tele. Hablamos últimamente y las noticias son quién ha ganado el debate, si Feijóo, si Pedro Sánchez. Realmente no puedo decir ni voy a opinar de quién gana los debates, pero sí voy a opinar y como socialista voy a decir que los españoles y españolas únicamente seremos ganadores y triunfaremos el 23 de julio si Pedro Sánchez consigue ser otra vez el presidente del Gobierno de España. Únicamente seremos ganadores los españoles y españolas si conseguimos otra vez que los votos, el 23 de julio, se llenen las urnas de votos socialistas y por mayoría podamos volver a poner a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos tan convencidos los socialistas en Arcos de que esto es así? Pues es muy sencillo. Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno, el único candidato a la presidencia que ha gobernado pensando en los mayores, ha subido las pensiones por encima del IPC, pensando en los jóvenes, facilitándole el acceso a la vivienda, pensando en las mujeres, pensando en el colectivo LGTBI, ha sido el único que ha pensado en empresas, en autónomos, cuando ha hecho falta y cuando realmente lo han necesitado, como ha sido en la época de la pandemia. En fin, con el Gobierno de Pedro Sánchez, los españoles y las españolas podremos tener muy claro, muy claro, muy claro que se va a hacer una política social, que se va a hacer una política pensando en cada uno de los integrantes de España y sobre todo que vamos a salir ganando todos en España. Y más que yo, explicaros ahora mismo un poco las razones que nos motivan el tema de las elecciones del 23 de julio y el por qué el depositar el voto socialista, pues quiero que sean nuestros compañeros, nuestros compañeros de la Sierra de Cádiz, los que vengan y os expliquen más detalladamente el por qué hay que votar y por qué estamos pidiendo desde el Partido Socialista que votemos a Pedro Sánchez. Ayer tuvimos aquí al ministro en Funciones, a Grande Malasca, lo tuvimos aquí pidiendo el voto socialista, es el número uno al Congreso por la provincia de Cádiz y hoy nos acompaña Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga y además también es el número uno el cabeza de lista al Senado por la provincia de Cádiz y por el Partido Socialista. Será él el que os explique hoy las razones por las cuales tenemos que votar y una vez más desde el Partido Socialista en arco de la frontera, como representante del partido, quiero decirle a los vecinos y vecinas de Arco que acudan a votar, que no les importe la calor, que el 23 de julio nos jugamos mucho y nos jugamos sobre todo la tranquilidad, el futuro de la clase obrera, de los jóvenes, de los mayores, de las mujeres, del colectivo LGTBI y en fin, de lo que es la sociedad de Arcos de la Frontera. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a María José, hoy nos encontramos en el Mercadillo de Arcos con los compañeros del Partido Socialista en la ciudad de Arcos, concejales y concejalas, sobre todo para explicar los motivos por los cuales el conjunto de la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Arcos, del conjunto de la provincia de Cádiz, de la Sierra, de Andalucía y de España, tienen que votar al Partido Socialista el 23 de julio. El Partido Socialista es garantía de empleo, como así lo demuestran los resultados que hoy por hoy dicen que por primera vez en la historia de nuestro país hay 21 millones de personas que tienen un contrato laboral. La primera vez en la historia que la tasa de desempleo baja de los 2.300.000 desempleados en nuestro país, frente a los más de 3.500.000 de desempleados de parados que había cuando gobernaba la derecha de Rajoy en la anterior crisis económica. Trabajadores y trabajadoras que tienen contratos laborales en un 50% fijos que jamás nuevamente en la historia de nuestro país se había llevado a cabo. Con sueldos donde el salario mínimo interprofesional lo ha subido, el gobierno de Pedro Sánchez un más de un 40% de esos 700 euros a los 1.080 que actualmente tenemos, porque igualmente el Partido Socialista es garantía de bienestar social, ahí están todas las leyes de igualdad, están la subida de las pensiones que jamás en la historia de nuestro país habían subido un 8,5%, estamos hablando de una media de subida de 50, 60, 70 o 190 euros en función a la media que tengan cada uno de nuestros pensionistas y sobre todo el PSOE ha demostrado en estos cuatro años que es la garantía de estar al lado de todas aquellas personas, empresarios, autónomos, pequeñas y medianas empresas para conseguir empleo, estabilidad económica, desarrollo socioeconómico, bienestar social, igualdad. Por tanto, el PSOE es la única garantía a partir del 23 de julio que nos va a permitir poder seguir creciendo nuestro país como lo ha hecho en estos cuatro últimos años. Pero sobre todo el PSOE va a ser la garantía para nosotros mismos, para todas aquellas personas que nos estáis viendo, para todas aquellas personas que vamos a compartir con ellos hoy en el Mercadillo, el proyecto socialista, no solamente de estos cuatro últimos años, sino el proyecto que presenta para los próximos cuatro años. Es la única garantía de bienestar social, de igualdad, de empleo. Sin embargo, como todas las personas pueden comprobar durante estos últimos días de campaña, la derecha lo único que nos habla es del antisanchismo, de dereguar el sanchismo, sin poner encima de la mesa ningún proyecto real y efectivo que dignifique a las personas, que genere empleo, actividad económica, desarrollo socioeconómico, porque realmente a la derecha no les interesan los proyectos, no les interesan las iniciativas. A la derecha lo único que les interesa es que el conjunto de la ciudadanía no seamos ciudadanos, sino que sigamos siendo súbditos como lo éramos en aquella época negra, en blanco y negro de nuestra España. Por ese motivo, los socialistas tenemos claro que hemos cumplido con el conjunto de la sociedad, que vamos a seguir cumpliendo, que tenemos elementos objetivos para el conjunto de la ciudadanía sepa discernir qué partido es el que puede representar mejor sus derechos y de ahí el trabajo que el Partido Socialista está haciendo en la provincia de Cádiz y en Andalucía, en España. Somos el único partido que estamos acudiendo a todos y cada uno de los rincones, a todos y cada uno de los pueblos y ciudades, porque para el Partido Socialista no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. No hay ciudades de primera y pueblos de segunda. Los ciudadanos para el Partido Socialista son todos exactamente iguales y exactamente importantes, porque para eso, en definitiva, todos pagamos los mismos impuestos. Y de ahí que el Partido Socialista tenga claro que la prestación de los servicios públicos tienen que llegar en la misma calidad y cantidad a todos los núcleos urbanos, con independencia de su número de habitantes. Y finalizo destacando que para todas aquellas personas que nos están viendo a través de las cámaras, que nos están escuchando a través de la radio y que nos sigan a través de las redes sociales, el 23 de julio tenemos la oportunidad de decidir nuestro presente, nuestro futuro, el de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros abuelos y nuestros padres. Es muy importante lo que nos jugamos el 23 de julio. No solamente nos jugamos una sanidad pública, una educación pública, un empleo de calidad, sueldos dignos, sino que realmente nos jugamos conocer a España como la conocemos actualmente o volver al túnel tenebroso en los cuales estuvimos cuando gobernó la derecha de este país.